Denunciamos la gran mentira que para el IMAX ha supuesto la gestión de los fondos europeos. La gestión de los mismos ha brillado por su ausencia y simplemente han dejado perder las aportaciones que en su día recibió la institución. Se establecían seis proyectos. Por un lado, la reforma de la planta octava de la Bonanova. También estaba la reforma del módulo de la Yard de Ancians. También estaba la reforma de la residencia Miquelmir y tres proyectos de menores. Uno para el establecimiento de un centro de menores no acompañados, otra para la reforma del inmueble de Espuntiro y, finalmente, la adquisición de inmuebles para acogida residencial de adolescentes. Todo ello importaba una inversión total de 9.800.000 euros. En cuanto a Miquelmir, sí que aparece ese 60% del presupuesto ejecutado y el resto de proyectos aparece un 0 euros de ejecución presupuestaria. Se van a perder el 77% de los fondos europeos. Es que esta convocatoria tenía un plazo, recuerdo, desde el año 2021. Tres años era tiempo más que suficiente para poder haber ejecutado proyectos que se pudieran imputar a este mecanismo. Tres años. Tres años. Gracias.